El querido ICAL, Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado, se prepara para un próximo cumpleaños en estos días nomás. Le contamos detalles. ICAL cumpleaños, estamos muy contentos, sobre todo estamos terminando las remodelaciones que habíamos iniciado en esta gestión desde el 2011 en adelante. El 29 es la fecha. El 29 es la fecha. Yo creo que la doctora es la que tiene más información con respecto a la fecha y a toda la importante labor que han desarrollado los de la cooperadora ICAL. ¿Qué va a ocurrir el 29 de junio, doctora Piazza? Sí, la verdad es que el 29 de julio cumplimos 50 años. 50 años toda una vida. En cierta manera vamos a celebrar la vida. Fue por un grupo de vecinos que se reunieron a raíz de la aparición de la polio acá en la Ciudad de Corrientes y que si bien a ese grupo de fundadores continuó, perseveró y es donde hoy estamos. Y orgullosamente queremos agradecer a los que estuvieron en su momento, los que nos continúan ayudando y a los que también nos van a ayudar siempre. Precisamente va a haber un homenaje para esos socios fundadores. Totalmente, no solamente para los socios fundadores, sino también un descubrimiento de una galería de presidentes de ICAL. ICAL es la demostración fehaciente de que la común unión de lo privado con lo público hace realidad el bien común y fundamentalmente prestar un servicio a la gente que lo necesita. Aparece un problema de salud, fisiológico, físico y la contención es fundamental. Y en nosotros está el espíritu junto a la comisión de tratar de hacer humildemente lo posible para lograr esa contención. La cita entonces el 29 de junio, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana, donde va a haber ese descubrimiento, esa bendición de la placa, las palabras no solamente del director, del ministro de salud pública, del gobernador, si nos puede acompañar. Y también una actuación de la asociación Ángeles de mi Tierra. ¿Quién no pasó por ICAL, doctor? Mira, todos los pacientes que han tenido una necesidad por alguna lesión que haya provocado un cuadro de tipo, una lesión que necesita una rehabilitación de tipo neurológica, un amputado. Los chicos con capacidades diferentes, que son los que se atienden en el sector nuevo. Es decir que todos han pasado por ICAL. ¡Gracias!